Hola amigos, bienvenidos otra vez a este su canal Jack Toys En este video vamos a empezar con una sección de colecciones retro de promocionales Y en esta ocasión le toca a lo que son estas figuritas de Kellogg's De los años 90, si no mal recuerdo son entre el año 96, 97 o 98 Creo que fueron entre el 97 y 98 La verdad que para mi esta es la promoción más nostálgica de mi infancia Yo crecí en los años 90 y para mi fue esta promoción de mis favoritas Yo la pongo a la par con lo que fueron los Yelocos en nostalgia Alguna de estas piezas son de mi infancia, alguna que otra la fui consiguiendo Algún día voy al tianguis y me encuentro una pequeña figura Aunque los costos se han elevado bastante en estas figuras La verdad no entiendo por qué se inflan tanto los precios Pero bueno, la nostalgia gana y uno las compra Tengo un poquito más de estas figuras pero no las encuentro Sé que están en algún lugar de mi casa o en la casa de mis padres Pero no las he podido encontrar Tengo lo que es un Cornelio con su playera roja Que tiene el balón en el pecho Que es mi figura favorita Que solamente pude obtener una en su tiempo Una figura como esa Me metí a internet a buscar más fotografías Sobre esta colección Y sé que hay más variantes Que la verdad no las he podido encontrar Pero me voy a dar a la tarea de conseguir Toda la colección completa Con todas sus variantes A ver qué tal A ver cuánto tiempo me tardo Y en estas figuras que tengo aquí La verdad mi favorita Siempre fue lo que es Este Este Melvin Este si lo tuve Este si lo tengo desde mi infancia Se ve aquí Lo que son los Los raspones Porque antes con mis hermanos Yo jugaba Con estas figuras Con unas canicas Y si les dábamos Buena carrilla A los juguetes Y como les comento Y mi otra figura favorita Era Cornelio Con la playera roja El uniforme rojo Y que lo estaba bajando de pecho Esta figurita También salió En esa promoción Que es el Agigol Es la Era la mascota De la selección mexicana En los años 90 Este Y también es una Muy muy bonita pieza Lo que me gusta mucho De esta colección Es que Las figuras A pesar de los años Si se conservan Bien La pintura Está Muy Muy bien Y la figura Pues Ni se diga Tenemos también Lo que es Este Cornelio Sé que Hay algunos variantes O no sé si Con el pasar de los años Se le borra Lo que es Las letras Y tengo este Que si dice México Con mis hermanos Le pintamos Un número con pluma Grave error Porque ahorita Ya quedó manchado Pero bueno En su momento Lo disfrutamos mucho Tenemos también A Sam Este también Me pertenece Desde que yo Era un niño Igual aquí Pueden ver Las marcas Con pluma Que les pintamos Al balón Aquí dice Kellogg's Igual aquí Tiene las letras Aún tiene las letras De México Y este También lo tengo Desde niño Que yo decía Que era de las chivas Y el Tigre Toño En estas dos Este En estos dos modelos También estos Me pertenecían Desde niño Ya las que fui adquiriendo Con el tiempo Pues fue esta Que también Tiene sus letras Aquí en el balón De Kellogg's Que lástima Que no le hayan puesto El año De cuando salieron O de su fabricación Permitan Disculpen amigos Sonó mi teléfono Pero bueno Como les estaba comentando Esta es la colección Que a mi me trae Más nostalgia Crecí con esta colección Y este Espero Y a ustedes Les haya gustado Y si tienen estas figuras Pues este Coménteme Aquí abajo Y cual es su favorita Si quieren también Que podamos Analizar otra colección Retro Igual este Nos daremos A la tarea De conseguirla Si es que En dado caso No la tenga Pero este Con gusto Vamos a Analizarla Bueno amigos Esto sería todo Y espero que Tengan un excelente Día Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Bye Adiós amigos ¡Suscríbete al canal!